de darme duro, está duro el tema, el título está duro, porque darme duro a qué se refiere, al ritmo, al ritmo, a la calle, tú eres un tipo bien definido, usted dice claro que sí, tú estás definido como qué, como hombre o como qué, no hombre normal, todo el mundo sabe que, que tú qué, que yo trabajé mucho con la delf, pasaron con la vernia y de los dueños del circo, yo sé que lo llevo también al urbano y todo bien, tú estás con la vernia el circo, con la vernia, yo lanzo la vernia, y es verdad que lo que, que uno es como, que uno termina siendo como la gente con la que uno se juega, eso es mentira, porque tú y yo estamos haciendo coro y tú no vas a rapear, no, tú has marchado, tú has ido a la marcha de, cómo que se llama la letra, yo he cantado, tú lo sabes, yo no sabía, tú has ido a esa marcha, yo he tocado, yo he colaborado porque fui el primero en lanzar uno de la comunidad que fue éxito. ¿Pero cómo que tú has tocado? ¿Tú pones mano? No, cantando en el escenario, colaborando. ¿Tú me le cantas algo aquí a la gente ahí? Sí. Cántamele algo a la gente ahí. Vamos aquí, dale ahí, dale ahí. Después de las doce mami se vale todo, mira cómo grita, esa loquita, está desacatada, esa condenada, ella lo que quiere que le den, ella lo que quiere que le manden su fa. Ponme la canción ahí, rompeme aquí, DJ, rompeme aquí. Coméntame duro ahí. En el que yo te mandé, en el que yo te mandé. ¿Tú tienes familia? Claro, mis padres. ¿Tú tienes hijos? No, todavía. ¿Tienes esposa? No, tengo una novia. ¿Tienes novia? Hembra, novia tuya. Claro. No, no, te digo que si es hembra. Una mujer. Una mujer. Ya no se sabe qué es la cosa. No, yo sí sé, tranquilo. Yo sí sé, claro. Por eso te pregunto a ti, no le pregunto a mí, a nadie más. Señores, nosotros estamos aquí en Talentos con Dionisio y estamos con John. Distrito. Distrito. El mal creado. ¿Por qué distrito? Y no te pone provincia o municipio. ¿Qué distrito? ¿Qué distrito? ¿Qué distrito? ¿Qué distrito? ¿Qué distrito? ¿O fue que distrito colar? Te dijeron, ese no puede inscribirlo aquí en el sur. No, lo que pasa es que yo pertenecía a un grupo que se llamaba Distrito Cero, que era un grupo de apachata fusión. ¿El cero a la izquierda o a la derecha? Distrito Cero, que empezamos de cero. Cada uno tenía un proyecto individual y nos reunimos. Y en ese momento estábamos todos empezando desde cero. Si tú tuvieras que hacer una...